¡Hola, hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a Ella Dice! Luego de una relación de poco más de un año, Kourtney Kardashian y Travis Barker oficialmente se han convertido en marido y mujer. El día de ayer, medios internacionales vieron el anuncio de que la socialité y el baterista habían contraído matrimonio en una discreta ceremonia celebrada en Santa Bárbara, California, el pasado fin de semana. Sin embargo, aunque sobre el evento no hubo más información que la que la prensa había podido deducir gracias a las fotos del momento tomadas por los paparazzis y al video publicado por Alabama. La hija de Travis Barker, quien ofreció un primer vistazo de los recién casados a través de un live de Instagram, ahora ha sido la feliz pareja quien ha tenido a bien compartir con el mundo las primeras imágenes oficiales de su boda a través de sus cuentas de Instagram. Y podemos decir que la galería no ha dejado a de ver nada a sus seguidores. En el posteo, que llegó bajo la frase, hasta que la muerte nos separe, y que constó de ocho fotografías, todas en blanco y negro, hemos podido ver a los famosos luciendo el estilo roquero que adoptaron desde el inicio de su relación. Con ella, como toda una verdadera diva del cine de Hollywood, con un velo colocado a modo de pañoleta y un vestido blanco entallado y corto, con tirantes y escote de corazón que delineaba perfectamente su espectacular figura, y con él envuelto en un elegante traje negro. Ahora, con respecto a la secuencia, el álbum comenzó con una foto de la pareja compartiendo uno de sus característicos apasionados besos a bordo de un auto descapotable negro que tenía colgado un cartel con las palabras recién casados y bajo él varias latas de metal amarradas. Luego de esto, en la siguiente captura, la empresaria se ha podido ver sentada junto a su chico, mientras que él parece estar a punto de arrancar el automóvil. Un poco más adelante, los hemos visto ambos frente a frente mientras ella sostiene dulcemente su barbilla. En otra de las fotografías, Travis aparece de espaldas y ella mira con actitud tranquila hacia la cámara, aunque sin duda no es ninguna de estas, sino las siguientes imágenes las que a los fans les han parecido más emotivas, pues en la próxima captura, Connie aparece de la mano de su abuelita, MJ, mientras que Travis luce del mismo modo tomando la mano de su padre, dos allegados a ellos que parecen haber sido los únicos testigos en la discreta ceremonia en Santa Bárbara, California. Finalmente, otra captura que ha llamado mucho la atención ha sido una de las últimas instantáneas en la que la mayor de las Kardashian ha aparecido posando seductoramente en los asientos del vehículo clásico, recostada mientras muestra sus piernas. Para Connie, este matrimonio con Barker, con quien se comprometió apenas en octubre del año pasado, es el primero, pues aunque ella comparte tres hijos, Mason de 12 años, Pinelope de 9 y Rain de 7 con su exnovio Scott Duseck, ellos nunca llegaron al altar. Aunque para Barker, este es el tercero, pues él estuvo casado con Shanna Mockler, con quien comparte dos hijos, del 2004 al 2008. Además, previo a esta unión, había contraído nupcias con Melissa Kennedy, del 2001 al 2002, pero con ella no concibió hijos. Al momento, ha trascendido que el domingo, mientras se celebraban las nupcias, Duseck les dio a los fanáticos un vistazo de lo que sus hijos estaban haciendo, presuntamente destacando que los menores, así como en el compromiso, tampoco habían sido invitados a la boda de su madre. Sin embargo, se espera que en las próximas nupcias, tanto los niños como los hijos de Barker sí estén presentes. Las imágenes de la boda de los Barkers, como fueron presentados en Push, el proyecto empresarial de Corny, han causado sensación en redes sociales, pues al momento de compartir estas líneas, ya han acumulado más de 5 millones de likes en Instagram. Según se ha reportado, en un futuro cercano, la estrella de la telerealidad y el baterista de Blink-182 celebrarán una boda más grande. De acuerdo con la información, los novios se encuentran preparando su gran enlace en Italia. Como dato curioso, esta sería la segunda boda Kardashian en realizarse en Italia. Recordemos que hace 8 años, Florencia se convirtió en el escenario del enlace religioso de Kanye West y Kim Kardashian. Aunque claro, esperamos que esta nueva unión no tenga un desenlace parecido al que tuvo la de El Cantante y la fundadora de Skims. Como siempre, cuéntanos tú qué opinas. ¿También te ha parecido que la boda de Corny y Travis fue alucinante? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima. Gracias. Gracias.